buenas tardes mi racita aquí su compa de la aguililla de michoacán tratando de hacer un video tutorial para mi canal de youtube como la aguililla de michoacán bueno aquí les canto un poquito no la he ensayado ni nada no tengo nada de eso pero voy a hacer la lucha también saben todos de antemano que yo no sé ni componer ni cantar nada eso pero hago lo que me nace lo que me gusta poco a poco a ver qué pasa ahí va las muchachas de hoy en día se volvieron atrevidas galantes y bien vestidas disfrutando de la vida al puro millón las miran con alajas de las finas su cuerpecito las gana eso nadie me lo diga yo le regale un esclava junto con to y mi vida eso nadie me lo cuenta pensé que nunca se iría las muchachas de hoy en día son pendejas atrevidas no son feliz con su vida su vato no las quería por no arreglar la comida pero se andan bien vestidas yo les invito unas frías también una carne asada al millón yo las vestía también goce yo su vida son muy mal agradecidas nomás te chingan la vida van a comerse unos huevos o tal vez tortillas con sal eso es lo que les da su vato pues no le alcanza para más es muy huevo en el carajo pues no le gusta trabajar ahí está siento que me enredé un poquito en el último verso porque pues no lo había leído para primera vez pues está bien mil disculpas espero que les guste y como ustedes saben ahí vamos echándole ganas que sea de su agrado y disculpen este también por preso por ser presumido porque me han dicho que soy presumido pero gracias a dios yo tengo mis bendiciones que me ha regalado y por eso estoy muy contento estoy muy agradecido con él porque yo nunca presumo cosas que no son mis carros mis trocas mis alajas mi dinero mi ropa mis canciones y mis corridos son míos porque yo me los he ganado porque dios me los ha gracias a él los tengo y si así seguiré para adelante yo nunca ando fingiendo quién soy y me vale madre digan lo que digan me critiquen no eso a mí no me preocupa yo no dependo de la gente yo dependo de dios y de lo que yo hago y muy pronto me verán saludito para todos para mis fans un fuerte abrazo dios me los bendiga hasta luego